Gracias amigos televidentes de detalles del momento, esta es una semana sumamente intensa. Vamos de lleno previo a estas vacaciones que comenzamos este próximo lunes, ya el viernes, nosotros vamos de salida, se nos vienen actividades de carácter patrias conmemorativas, precisamente a todas estas fechas tan importantes que nos representa este mes de septiembre. Y para hablar precisamente de toda esa agenda bien cargada, tenemos con nosotros al arquitecto Luis Morales, ministro director del Instituto Nicaragüense de Cultura, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Qué tal, arquitecto? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, buenos días don Moisés, muchas gracias por esta invitación. Sí, efectivamente estamos preparándonos para celebrar este mes patrio en todo el país, ¿verdad? Todas las instituciones de nuestro buen gobierno estamos trabajando para ofrecer a la población, a la ciudadanía, actividades culturales, artísticas, recreativas, deportivas. Estamos trabajando intensamente, intensamente en los preparativos y por supuesto ya arrancó el mes de septiembre que nos implica toda esta cantidad de trabajo, de actividades y trabajo en celebración de la patria, en amor a la patria, a nuestras efemérides. Tenemos días muy importantes que celebrar, ¿verdad? El 167 aniversario de la heroica y gloriosa batalla de San Jacinto el 14 de septiembre y el 15, por supuesto, 202 años de la firma del Acta de la Independencia del Imperio Español y ahora vamos a tener este 8 de septiembre, este viernes, por primera vez la celebración del Día Nacional del Huipil. Estamos trabajando muchas instituciones en esta celebración, el Ministerio de Educación, el Instituto de Turismo, el de Cultura, el Ministerio de Economía Familiar, las universidades, para celebrarlo con un gran baile, ¿verdad?, que vamos a tener este viernes 8 en la Plaza Soberanía. Más de 600 parejas bailando con su traje de huipil, honrando, ¿verdad?, esta pieza del vestuario que representa el regocijo de nuestro pueblo para iniciar esas conmemoraciones. Y el 26 también el presidente ha decretado por primera vez el Día Nacional del Maíz, que es otra de nuestros íconos culturales de nuestros pueblos primigenios en todo Nicaragua, ¿verdad?, consumimos el maíz, trabajamos con el maíz, tenemos artesanías bellísimas, comidas de todo tipo, calientes, frías, secas, de todo como complemento, como plato principal. Entonces, el maíz también forma parte de este acervo cultural que tiene nuestro pueblo. Y, por supuesto, no es solamente la celebración de estos bienes culturales, sino quienes hacen estos bienes culturales. Son los hombres y mujeres de Nicaragua, protagonistas, trabajadores de la cultura, tradicionalistas, confeccionistas, las personas que elaboran los alimentos en nuestro pueblo, en realidad, celebrando a nuestro pueblo en el mes de la patria. Qué interesante, ¿verdad?, cómo existía, cómo hubo tanta cultura oculta y cómo, en la medida que pasan los años, sobre todo a partir del 2007, esta parte, vamos descubriendo más cultura y todavía hay mucho más que descubrir. Porque, por ejemplo, este detalle, que va a ser un ingrediente nuevo en estas acciones o festividades patrias de septiembre, ese baile del huipil, ese regresar o recordar que nosotros somos los indios del maíz, que tenemos una identidad profunda desde esa raíz, son aspectos importantísimos que yo creo que, con mucho acento, arquitecto, nos diferencian de los otros países centroamericanos, aunque en el contexto estemos en la onda de la independencia. Efectivamente, don Moisés, yo no me canso de repetir que el hecho histórico más importante de nuestro país, en la historia más reciente contemporánea, ha sido el triunfo de la revolución. Aquí hubo una revolución que cambió todo, que regresó todo a sus valores originales, que es lo que no teníamos, ¿verdad? Porque en la época de mis estudios, sus estudios, me imagino también, nos ofrecieron un punto de vista y una educación eurocentrista, ¿verdad? Que todo lo que venía de Europa, de afuera, y la historia fue escrita también por ellos, ¿verdad? De una manera sesgada, donde se nos decía que todo lo clásico era lo que era cultura, ¿verdad? Aquí lo que existían antes de la revolución eran escuelas de ballet clásico y música clásica, teatro, literatura clásica, hasta Rubén Darío se impide en la literatura clásica, que no es malo, es la cultura universal. Pero la revolución no vino a decir... Pero es la revolución. Claro, eso es cultura. El teatro clásico, la literatura, la ópera, el ballet, la música, pero también lo de nosotros es cultura. Lo de nuestro pueblo, nuestro folclor, nuestras tradiciones, nuestra música, nuestra comida, nuestra jícaro, nuestra tinaja, nuestras culturas originarias, nuestros pueblos antiguos, nuestras estatuarias precolombinas, nuestras cerámicas, nuestras comidas, el maíz es la cultura. Antes no se decía que el maíz era cultura. Esa es cosa de la comida del pueblo, decían los ricachones y los cegados y los otros grupos. Entonces, esa es la grandeza. La revolución no vino a decir... Claro que es la ópera es co-cultura y el ballet clásico y el arte universal, pero también tenemos una cultura nacional que complementa a esa universal. Entonces, eso es lo que nosotros rescatamos, promovemos, es nuestro deber, es nuestra política cultural del gobierno de Nicaragua y además nos toca vivirla. La hemos vivido, ¿verdad? Nosotros sabemos cuál es la rosquilla más sabrosa de esta zona, la de arriba es más salada, la de Somoto es amantequillada y tenemos nosotros entonces que reconocernos en esa cultura originaria, en esa cultura popular, en esa cultura de nuestro pueblo, que es amplísima, que tiene de todo, absolutamente de todo. La cultura es todo lo que vivimos, todo lo que hacemos, la forma en que hablamos, cómo nos comportamos, nuestro arte, nuestras tradiciones. Entonces, la revolución nos vino a decir, esa es también cultura. Entonces, el triunfo de la revolución significó el renacimiento de la cultura en Nicaragua y nos toca promoverla. Ahora hemos hecho cantidad de cosas por esta dirección tan acertada y tan sabia del presidente Daniel de la Compañera Rosario. Tenemos 166 casas de cultura y creatividad, 153 escuelas municipales de danza, trabajando unidos con las instituciones nacionales, con los gobiernos locales. Nuestro principal aliado del Instituto de Cultura en nuestro trabajo son los gobiernos locales, las municipalidades. Con ellos trabajamos danza, música, bibliotecas, temas de museos. Todos esos festivales tan importantes que impulsa el Ministerio de Economía Familiar y el Instituto de Turismo con las Comidas es reconocernos en nuestra cultura. Cada pueblo, cada nación en Centroamérica tiene sus propias particularidades, indudablemente. Pero yo me atrevo a decir, y creo que no estaría errado, que si hay un pueblo arquitecto en la región que vive inyectándose todos los días de su nacionalismo, sobre todo por la historia que tenemos cargado de tantas refriegas, tantas contradicciones, que al final descendimos en el hecho desde una visión muy revolucionaria que la paz es el camino y que esa paz nos ha permitido tener hoy la Nicaragua que tenemos, que es la mejor, pienso yo, de toda la historia. Porque cuando uno rebusca, es decir, nunca hubo tanto desarrollo en el país, pero eso se debe en esencia al nacionalismo, porque nos sentimos orgullosamente de ser nicaragüenses. Y en este mes de septiembre es cuando se da una explosión precisamente en ese sentido. Es que qué hermoso ver el azul y blanco tendido por todo el país. Sí, efectivamente, nosotros también nos reconocemos en la gesta heroica de nuestros grandes hombres y mujeres y nos reconocemos en esa actitud, ¿verdad?, guerrida de los caciques de Iránjen y Nicaragua, que nunca se nos había explicado de esa manera, ¿verdad? Y nuestros historiadores hicieron un trabajo importantísimo de rescate. Viene a mi memoria los escritos del doctor Alejandro Davila Bolaño sobre la biografía del cacique de Iránjen, ¿verdad?, su actitud aguerrida, su actitud patriótica de Nicaragua, ¿verdad?, en ese territorio que hoy llamamos Nicaragua, y así sucesivamente la actitud, digamos, a favor del nacionalismo y de la patria del presbítero Tomás Ruiz, ¿verdad?, que no logró ver la independencia. Hay algunos que en ese concepto de la promadrepatria española que nos pintaban a nuestros caciques, nuestro héroe Nicaragua, dirían en, como los resentidos. Y disminuidos. Y disminuidos totalmente. Y disminuidos en su estatura histórica, su estatura moral y patriótica, ¿sí? Igual vemos, bueno, ya la grande gesta del general José Olores Estrada y el sargento Andrés Castro en la batalla de San Jacinto, la gloriosa y heroica batalla de San Jacinto, donde demostramos que los nicaragüenses solos podíamos echar al invasor. Ahí eran 160 niquiranos nicaragüenses contra 300 norteamericanos completamente, y los echamos, ¿verdad? Igual el gesto trascendental, patriótico, de inmolación del general Benjamín Celedón, ¿verdad?, con su aguerrida y su voz potente, donde le deja una carta a su esposo y le dice, yo no tengo otra salida más que morir por mi patria. Yo no puedo dar un mal ejemplo. Qué cosa más linda, ¿no?, de entregar lo más grande que es la vida por amor a la patria, como lo decía el mismo general Sandino. He puesto el amor a mi patria sobre todos los amores, hasta el de su esposo y de su hija. Qué cosas más importantes las que nos han legado, que no se nos publicaban, no se nos comunicaban, ¿verdad? Recientemente tuve a vista una lámina de una encuesta que hizo en el panóptico latinoamericano que refiere Raúl Obregón en su encuesta de MIR que hablaba sobre los héroes en particularmente en la región centroamericana, héroes mártires, pero a excepción de Nicaragua, la lista en los países centroamericanos era muy reducida. Pero no solo eso, solo en Nicaragua había conciencia plena y certeza de quiénes eran nuestros héroes. en otros países se mencionaba, pero la estadística decía que los pueblos no conocían quiénes eran sus héroes. Porque a nosotros nos toca reconocernos en la historia. Esa es la cultura, ¿verdad? Y eso es lo que hacemos grandes esfuerzos todas las instituciones. El presidente mismo es el gran ejemplo donde nos viene recordando siempre su discurso en la historia. La historia de estos hombres y mujeres que son los ejemplos, los paradigmas, las grandes columnas fundamentales de nuestra nacionalidad y de nuestros valores, ¿verdad? Entonces, ahí nosotros tenemos en esos ejemplos que nos reconocemos y los transmitimos, además, ¿verdad? Entonces, constantemente estamos nosotros en el deber, además de transmitir a las nuevas generaciones esta biografía, estos hechos heroicos, estos hechos históricos, estos patrimonios heroicos, como dice la Compeña Rosario, que nos dan a nosotros enseñanza, fortaleza y valores. Esos son los valores que queremos formar a las nuevas generaciones, ¿verdad? Y nosotros estamos muy conscientes y nos reconocemos en esos valores heroicos, en esos valores culturales que representan nuestra nacionalidad. Somos el único país que tiene un héroe nacional que es un poeta, Rubén Darío. Eso dice mucho de los nicaragüenses, de nosotros, de esta generación que estamos formando, formándonos y formando para el mundo. Un poeta, un poeta, un héroe nacional. Somos el único país en el mundo, ¿verdad? Que hemos declarado héroe nacional a un poeta, además de la estatura de Rubén Darío, que, como decía Jorge Luis Borges, cuando llega un poeta como Darío, una literatura, todo cambia. Todo cambia y cambia una lengua, no solamente nuestro pequeño terruño. Entonces, esos valores para nosotros son importantes y eso es lo que celebramos en el mes de la patria. Ese nacionalismo, esos valores que tenemos, esa conciencia, además de que la cultura para nosotros, el pueblo nicaragüense, es muy importante porque está diario, está diario en lo que comemos, cómo hablamos, lo que hacemos, en las expresiones artísticas, en la oralidad, la forma en que hablamos, en reconocer también esa cultura popular que es de donde vienen nuestras raíces. Después, uno va estudiando y se van cultivando y vamos nosotros creando en la medida de lo posible y con bastante esfuerzo y con buen éxito también estas facilidades para que se desarrollen las habilidades y destrezas artísticas de nuestro pueblo, poniendo al servicio de él medios, recursos en la medida de lo posible trabajando de la mando con los gobiernos locales para, como le decía, desarrollar, darle esa posibilidad a los niños, a los jóvenes de estudiar, de formarse en la cultura, en el arte de manera gratuita también, ¿verdad? Porque hay también escuelas privadas que nosotros apoyamos, ¿verdad? Desde el Instituto de Cultura y las certificamos, escuelas de música, de artes plásticas, de danza, de ballet, pero también nosotros ofrecemos esa posibilidad a nuestra juventud, a nuestra niñez y a los adultos de poderse formar gratuitamente. ¿Cuántos programas tan importantes tiene el Inatec, por ejemplo, para brindar? Ahora, que hemos abierto con Inatec este bonito, hermosísimo Centro Cultural y Politécnico José Coronel Urtecho, ofrecer no solamente habilidades artísticas, sino un oficio para el trabajo, para el empleo, en las áreas culturales. Y lo que me gusta para expresarlo con toda la satisfacción de un nicaragüense que como cienes de miles, de miles, disfrutamos la paz es que precisamente eso que usted refiere nació precisamente de donde solamente se proclamaba el odio. Es otra visión. Es la nueva, representa en todo su contexto ese instituto la nueva Nicaragua que queremos hacer. Tengo que hacer una breve pausa comercial, regresamos, no se mueva, quédese con nosotros. regreso, amigos televidentes con el arquitecto Luis Morales, ministro y director del Instituto Nicaragüense de Cultura. Ahora sí, al detalle de esa agenda tan cargada para esta semana. Venimos nosotros, le decía, trabajando con las bibliotecas públicas. en estos días hemos hecho murales y exposiciones sobre los símbolos patrios con los niños, sobre los héroes nacionales en diferentes lugares. Tenemos una red de bibliotecas públicas con las alcaldías municipales, por supuesto, con los gobiernos locales en todo Nicaragua, en Jalapa, en Mozonte, en Santa María, en León, en Masaya, Mazatepe, en Andasmo, en todas partes. Entonces, hemos hecho estas actividades con los niños, ellos mismos han trabajado con estos pequeños talleres sobre los valores de la patria y los símbolos patrios. Entonces, tenemos ese cúmulo de actividades que iniciamos ya previamente, ¿verdad?, con los niños y con los jóvenes en todos los municipios, donde tenemos bibliotecas y museos comunitarios también, con los museos de la revolución, con las alcaldías locales. Tenemos en esta semana, como le decía, este viernes, 8 de septiembre, es un día importantísimo, vamos a celebrar el Día Nacional del Huipil con un baile gigantesco en la Plaza Soberanía donde estamos trabajando en el Ministerio de Educación, todas las instituciones, Institutos de Turismo, de Cultura, Ministerio de Economía Familiar, las universidades, para presentar esta celebración, ¿verdad?, por primera vez el Día Nacional del Huipil, este viernes, 8 de septiembre, desde la Plaza Soberanía en el costado sur del Palacio Nacional de las Culturas. ¿A qué hora va a ser eso? Vamos a estar ahí a las 5 de la tarde, a las 5 de la tarde, vamos a trabajar con más de, como casi 700 parejas de baile con sus diferentes huipiles de todas las regiones del país, de todas las zonas del país, desde lo tradicional de Masaya, tenemos también los huipiles del Caribe, de la zona norte del país y las diferentes músicas que vienen acompañando estos vestuarios de fiesta de nuestro pueblo. Igualmente, tenemos actividades importantes en el Museo Memorial Heroica Batalla de San Jacinto, que tenemos una entrada fabulosa que hizo nuestro buen gobierno a través del Ministerio de Transporte e Infraestructura, una rotonda muy hermosa en homenaje a Andrés Castro y a esta batalla, la carretera de 3 kilómetros, esta nuevecita con un parque, un estacionamiento señalizado, todo de primera, ¿verdad? Bueno, empieza una gran romería esta semana por San Jacinto. Todas las instituciones están llegando colegios, este fin de semana recibimos más de mil y pico de personas, colegios de todas partes de Nicaragua, están asistiendo a este santuario nacional, es una reverencia, un homenaje a nuestros héroes y tenemos actividades culturales, el verde vamos a tener poesía en San Jacinto, van a estar diferentes poetas presentando su lectura por la soberanía, poeta Iván Uriarty, Solda Rodríguez, Elena Ramos, un grupo, Carlos Alemán Ocampo, los hermanos mayores de la poesía y también los jóvenes, ¿verdad? van a estar con nosotros. Vamos a tener presentación ese día en la Escuela Nacional de Teatro, dramatizando el poema Lanza la Piedra, lanza la de Fernando Gordillo, presentación de los alumnos de la Escuela Nacional de Música y la Escuela Nacional de Artes Plásticas, van a estar los muchachos dibujando, los muchachos y muchachas dibujando en San Jacinto para honrar este día tan importante como es el Día Nacional del Huipil y el inicio de esta gran jornada. Y tenemos también actividades durante toda esta semana y la próxima, actividades que está organizando el Ministerio de Educación, el Instituto Nicaragüense de Deportes, el Ministerio de la Familia, el Movimiento Cultural del Rugama, el Consejo Nacional de Universidades, la Alcaldía de Tipitapa, por supuesto, que es nuestra anfitriona, nuestro principal aliado en este trabajo, y por supuesto, el 14 y 15, de septiembre, tenemos una gran velada cultural con grupos de danza, de música, que organiza el Instituto de Cultura con la Alcaldía de Tipitapa, y tenemos, por supuesto, actividades muy hermosas de parte del Intur, por ejemplo, que vamos a tener este sábado 9, el reto Cerro San Jacinto, ¿verdad? una actividad que organiza la delegación de Intur Managua, la compañera Marta Balto Daño, por supuesto, el Instituto de Turismo, estamos trabajando en eso ahí en la hacienda, tenemos jornada de reforestación con el INAFOR ahí en la hacienda San Jacinto, en fin, tenemos un montón de actividades cargadas de energía, ¿verdad?, de nuestros jóvenes, también trabajando con nosotros los movimientos culturales de la juventud sandinista, el movimiento cultural guardabarranco, y viene la recepción de la antorcha centroamericana, la antorcha centroamericana que organiza el Ministerio de Educación y para cerrar el mes vamos a tener por primera vez la gran celebración del Día Nacional del Maíz, el 26 de septiembre, estamos organizando ferias del maíz en todas partes, ¿verdad?, un desfile de carrozas aquí en Managua, vamos a estar trabajando la elección de la reina del maíz y por supuesto lo principal una gran feria de comida de todo lo que uno puede imaginarse que se hace con el maíz y de artesanía, estamos trabajando para hacerlo en el centro histórico de Managua, posiblemente sea el puerto Salvador Allende o el paseo Solotlán, en esa zona estamos nosotros proyectando hacer esta gran celebración que nos va a llenar, ¿verdad?, de energía y por supuesto de mayores conocimientos porque hay mucha artesanía que se hace de maíz, en este le hacen unos mosaicos de Tusa, bellísimo, en Totogalpa hace una muñequería de Tusa también. Es que no es solo la gastronomía, es la materia prima que como tal representa. Para tantas cosas, verde el maíz, somos hijos del maíz, ¿verdad?, como muy bien lo hemos expresado y había que honrarlo ya con un día nacional y eso enriquece toda esta celebración del mes de septiembre aparte de estos días de nuestro patrimonio heroico, 14 y 15 de septiembre, tenemos ahora el 8 de septiembre, día nacional del huipil, y el 26 de septiembre, día nacional del maíz, celebrando nuestra cultura y lo que somos, la esencia de lo que somos con nuestros héroes, con nuestros grandes pilares de la nacionalidad y también con nuestra cultura, con nuestra cultura en la cual nos reconocemos y brillamos y queremos transmitir a las nuevas generaciones ese amor a la patria a través de tantas cosas, a través de reconocernos en nuestra historia y en nuestra cultura. Y hemos identificado el huipil como que si fuese solamente una pieza folclórica de baile, no, tiene en el fondo un significado enorme, además de lo colorido y de lujo que representa, es decir, el hecho del sentirse enorgullecido del nicaragüense, de sentirse bien ataviado, con mucho lujo, con mucho color, con mucho detalle para representar lo que desde hace muchísimo tiempo nos representó nuestro mejor traje. Efectivamente, el huipil, huipili viene del náhuatl, nos comentaba la experta doña Alfonsina Aburto, hija del gran poeta Juan Aburto, el huipili viene del náhuatl y significa etimológicamente blusa decorada, pero para nosotros no es solamente la blusa de la dama, de la muchacha, de la mujer, sino que es el conjunto completo, su blusa, su enagua, su calzado, sus adornos, su parafernalia y el varón que va al lado también con su cotona, con su vestuario, sus caites, sus sombreros y en cada lugar de Nicaragua tiene una expresión diferente. Prestancia y elegancia. Claro, porque es el traje de fiesta de nuestro pueblo para expresar su regocijo, para expresar su alegría y en cada lugar tiene sus componentes maravillosos, de la inventiva de nuestro pueblo, la imaginación, la creatividad. Entonces, ¿cuántas personas han trabajado? No es solamente la pieza material, es todo lo inmaterial que eso representa desde su diseño, su concepción, su connotación artística, sus valores culturales, la forma en que se hace lo diferente. El fundamento artístico que tiene para hacerlo. Claro, y por supuesto que ese traje se usa para la alegría y la alegría es la danza, el baile. Entonces, tenemos ahí huipiles que se utilizan para los bailes de marimba, los zones arabes de marimba, de toda la parte del Pacífico. Tenemos huipiles que se usan para las músicas norteñas, mazurcas, polcas, los bailes de jamaqueo, el balseado, igualmente lo del Caribe, ¿verdad? El huipil del Caribe es maravilloso también expresando su música tan intensa de tanta energía. Igual nuestros huipiles, vestuarios de fiestas de nuestros pueblos misquitos del Caribe Norte y por supuesto todas las partes digamos étnicas, tradicionales, pero también la connotación artística y la creatividad de nuestro pueblo. Hay, por ejemplo, huipiles que tienen íconos incluidos en su diseño como el que tiene Nagarote, que han integrado el enaltecido el oficio de la que siguiera, lo han llevado a ser una expresión que les representa y por supuesto un delantal con un palo de genízaro que es un ícono en su lugar. Entonces, vemos cosas maravillosas que a través del rescate de la cultura nuestro pueblo, las autoridades municipales han ido trabajando a la par de la población para presentar estos vestuarios que son realmente parte fundamental de la expresión cultural de cada municipio de Nicaragua. Yo creo que el MEFCA en este mes de la patria también va a tener mucho que decir con respecto a lo que es el arte manual, la artesanía. A propósito de lo de Nagarote que mencionaba, porque en algún momento creo yo que se va a tener que conceptuar mucho más en serio el alto valor que tiene el barro en nuestra cultura. ¿Qué es lo que se origina de esa magia que en materia de artesanía, sobre todo alrededor de los pueblos blancos, nosotros podemos vender hacia el exterior de lo que representa nuestra manualidad? Es impresionante lo que en materia de artesanía hacemos. Sí, efectivamente. Fíjese que ahorita hace algunas semanas estuve haciendo un recorrido enorme por todas las comunidades alfareras de Nicaragua y vemos nosotros la gran riqueza, los grandes valores, las diferentes formas de trabajo, son expresiones culturales que vienen desde esa raíz antigua. Nosotros decimos a veces cuando vemos esos libros maravillosos de la cerámica de China, de Japón, de Grecia, de diferentes lugares y dicen, bueno, qué maravilloso la cerámica de estos países tan importantes de 4.000 años, la de nosotros también tiene 4.000 años. Nuestra tradición alfarera viene de 2.000 años antes de Cristo, antes de nuestra era y sumamos son 4.000 años y continuamos haciéndolo en San Juan de Oriente, en La Paz Centro. La evidencia está en los museos. Exactamente, en Mozonte, en la Cerámica Negra de Matagalpí, Ginoteca, en Las Cureñas, en San Juan de Oriente, en Ducuales, en Loma Panda, tantos lugares y tantas maravillas y tantas expresiones tan diferentes de un mismo material. Esa es la creatividad de nuestro pueblo, la imaginación, la forma de cocción diferente, quemadas las piezas a cielo abierto, quemadas en hornos de comida, quemadas en hornos especiales. Y el apoyo que ahora tienen. Claro, por supuesto, ahí el Ministerio de Economía Familiar ha hecho un trabajo extraordinario. Han hecho capacitaciones para mejorar los hornos, las herramientas de trabajo, los hornos que sean más eficientes, que gasten menos leña, que logren mayores temperaturas. Es un trabajo intenso que hacemos desde nuestras instituciones por amor a nuestra patria, a nuestro país, a nuestra cultura. Eso es un compromiso que tenemos nosotros, ¿verdad? Y con nuestra población de darle esas herramientas para mejorar su trabajo, para crecer en ese trabajo y para mantener las tradiciones también, que son parte fundamental de nuestra identidad nacional. Maestro, arquitecto, yo quisiera que continuar más con usted aquí, pero se nos hace imposible por el tiempo que tenemos limitado. Sin embargo, voy a pedirle en función de lo que usted representa en la rectoría de la cultura en este país, nos regale un mensaje para septiembre en este mes de la patria a todos esos ciudadanos que realmente amamos y sentimos que Nicaragua nos representa un orgullo en nuestro corazón. Con mucho gusto. Nosotros nos reconocemos nicaragüenses, patriotas, que amamos a nuestro país, que amamos esta tierra, lagos y volcanes, que tenemos esos grandes valores, esos grandes ejemplos desde nuestros caciques de Irianjen, Nicaragua, nuestros grandes héroes que lucharon por la independencia como el premítero Tomás Ruiz en la heroica Batalla de San Jacinto, el general José Dolores Estrada, Andrés Castro, los indios flecheros de Matagalpa, el ejemplo maravilloso de amor y patriotismo del general Benjamín Celedón, el amor inconmesurable a nuestro país del general Sandino y las nuevas generaciones tenemos un compromiso de honrar esos valores, de honrar a nuestra patria. Con Rubén Darío y con Sandino nosotros honramos a nuestra patria y en esta fiesta del mes de la patria de septiembre tenemos que demostrarlo, que demostrarlo con más trabajo, con más amor, con más eficiencia, con más cariño completo a nuestra patria, a nuestra bandera azul, blanco y azul, a nuestros símbolos, a nuestra cultura porque eso nos hace grande a los nicaragüenses, amar a Nicaragua. Ministro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Usted, amigo televidente, gracias. Igualmente, será hasta mañana si Dios así nos lo permite.